Francisco entró en el estadio de Daillon a bordo del Papa Móvil. Antes de empezar la misa, paseó entre los peregrinos que le recibieron con gran entusiasmo mientras ondeaban pañuelos blancos. En su homilia, el Papa recordó que la esperanza del Evangelio es capaz de llenar el vacío interior que a veces se produce en las sociedades más ricas. El Papa habló en italiano y sus palabras se traducían a continuación al coreano. Los católicos son minoría en el país y se les considera un grupo acomodado económicamente. El Papa les pidió que se acerquen a los necesitados y que abracen la cultura de la vida. Entre las más de 50.000 personas que asistieron a la misa estuvieron familiares de las víctimas y supervivientes del ferry Seawall, que se hundió en abril en las costas surcoreanas y costó la vida a casi 300 personas. El Papa rezó por ellos en el Ángelus. Fueron misioneros laicos los que llevaron el catolicismo a Corea, por eso Francisco insistió en la importancia de esta herencia y pidió que se transmita a las generaciones futuras. ¡Gracias!